Tengo un corazón abierto para ti Aunque sabe bien que va a sufrir Ya no le teme a las balas Ha perdido tanto por miedo a perder Pero ya entendió que se vive una vez No pierdas tiempo y dispara De las cicatrices yo me encargo Tal vez este amor no sea tan largo Pero es tan bonito y mientras dure voy a disfrutarlo Y no van a entender por qué te amo así Pensarán que vivo con una venda en los ojos Y no van a entender cuando me vean llorar Pues van a imaginarse que estoy muy arrepentido De veras que no saben lo mucho que agradezco Haberte conocido Y cuando llegue el día en que decidas irte Voy a pedirle al cielo que bendiga tu camino De las cicatrices yo me encargo Tal vez este amor no sea tan largo Pero es tan bonito y mientras dure voy a disfrutarlo Y no van a entender por qué te amo así Pensarán que vivo con una venda en los ojos Y no van a entender cuando me vean llorar Pues van a imaginarse que estoy muy arrepentido De veras que no saben lo mucho que agradezco Haberte conocido Y cuando llegue el día en que decidas irte Voy a pedirle al cielo que bendiga tu camino ¡Oh! 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 ¡Suscríbete al canal!